Hola gente, ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a mostrarle cosas divertidas, no le hago Lo vamos a mandar a sincronizar, sí señores Bueno, ya les comento, ahorita lo voy a prender y les voy a mostrar cuál es una de las fallas Va a prender muy débil, miren esto Miren, prendió pero débil, pero sí prendió, miren Miren, más o menos van unos 5 segundos, 6 segundos y el carro, miren el ralente y lo bajito que lo tiene, ¿Sí ven? Entonces, miren ahí dura, uff, ya lleva 10 segundos, más o más de 10 segundos, lleva como 15 segundos Y ahí poco a poco, miren, él va agarrando poco a poco Ya miren ahí, ahí ya el carro se normalizó, pero si ven que tiene un lag como de unos casi 20 segundos Además de eso, miren la belleza de consumo 26.5 litros por cada 100 kilómetros Cuando un carro, digamos como el Tigre, aunque no son tan comparables, pero bueno, hace nomás 7 litros por cada 100 kilómetros Este carro debería estar por ahí en los 11, entonces, consumo elevado y prende debilucho ahora Necesito de... Tu buena energía Porque esperemos que solamente sea suciedad de la moneda, o sea, del cuerpo de aceleración y que tiene el filtro de gasolina tapado Hay que reemplazárselo y que no vaya a ser la bomba de gasolina Porque estuve mirando y la pila de la bomba de gasolina solo la venden en Hyundai Original y vale 928 mil pesos Así que, ayúdenme a juntar las esferas del dragón para que eso no vaya a ser Que la pila no vaya a estar dañada o pues ya como bajita Por favor Lo primero que vamos a revisar con los muchachos van a ser las bujías, sí señores Bueno, pues lo primero es quitarle la tapita que tiene el emblema de RS Turbo Luego de eso, con una llave número 10, se empiezan a aflojar las bobinas para que salgan Luego de sacar las bobinas, ahora sí se procede a sacar las bujías Bueno, recordemos que este carro tiene no un poco más que 50 mil kilómetros Obviamente unas bujías de Iridium están para durar unos 80 a 100 mil kilómetros Eso por un lado Por otro lado, después nos dimos cuenta con los muchachos que estas bujías ya se le habían cambiado previamente este carro O sea, estas bujías no son las del concesionario Entonces, por ende, las bujías todavía están más nuevas que inclusive sacando del concesionario O sea, si bien 50 mil kilómetros para unas bujías de Iridium es muy poco Las bujías tienen menos que ese recorrido O sea, que de bujías estábamos perfectamente O sea, que las bujías no eran Luego de eso, pasamos a la segunda hipótesis Que era, digamos, la que más tenía validez en ese momento Que el cuerpo de aceleración estuviera cochino Entonces, pues con los muchachos procedimos a abrir las abrazaderas Luego de eso, recordemos que como el cuerpo de aceleración de este carro es electrónico Pues se le quitó la pacha de la corriente pues para que abra y cierre la moneda Y finalmente procedimos a acceder, después de quitar la manguera y todo Al cuerpo de aceleración como tal Pero, oh sorpresa, estaba casi totalmente limpio este Luego de eso, ya un poco preocupado y desanimado Porque pues realmente yo sí pensé que el cuerpo de aceleración iba a estar muy cochino Pues bueno, ya fuimos a la tercera hipótesis Que era revisar bomba y filtro de la bomba Para ser más exactos, para esto se bajó la silla de atrás En estos carros queda la bomba debajo del asiento trasero En otros carros queda detrás del baúl Perdón, bueno, en la parte del piso del baúl Bueno, en este carro se queda en la parte de la silla de atrás Al lado izquierdo de la silla Bueno, al lado derecho más bien de la silla Tiene un flotador, pero al lado izquierdo es donde tiene la bomba como tal A juzgar, pues por el nivel de mugre que había al destapar la tapa Al sacar la tapa que va debajo del asiento Que aísla como lo uno del otro Porque estaba llena de barro, ¿no? Entonces, bueno, y se veía que eso sí nunca se le había destapado al carro Y nada, bueno, después de abrir la tapa que asegura la bomba de gasolina Con una llave número 8 Luego de hacer esto, sale la bomba totalmente amarilla Miren la gasolina que se le echa al carro, ¿ah? La GT 98, miren, es azulita Para que vean que se le echa la mejor gasolina al carro Uy, limpiecita, ¿no? Parece es como un aditivo Esa vaina, no parece... En cambio, esa corriente es toda amarilla Toda fea Sí, es amarilla Luego de retirar los sensores Las mangueras del regulador Y los enchufes de la pila Bueno, pues nos accedimos finalmente al filtro como tal Al filtro de la bomba de gasolina Y nos dimos cuenta de lo siguiente La mayoría de la base, el problema es esto Miren lo cochino que esté ese filtro Y este filtro, ¿cuántos kilómetros tiene ese filtro? 60.000 60.000 Y miren este, como de esta manera que dura 100.000 kilómetros Ese filtro Sin embargo, pues el estado de las bujías Y del cuerpo de aceleración Sí sugiere el kilometraje que tiene Pero esto sí está muy, muy sucio Alguno de los anteriores dueños Le echó gasolina corriente Y miren cómo dejó el filtro Y eso es lo que está seguramente Incrementando mucho el consumo Y mientras llegaba el nuevo filtro De la bomba de combustible Con los muchachos, bueno Se destinaron a limpiar el cuerpo de aceleración Lo poquito que estaba sucio Bueno, a limpiarlo con desengrado Abrazante Bien fina toda la cosa Luego de eso Se le colocó pues ya los sensores La pacha que hace pues como la mariposa De la moneda es eléctrica Pues el cuerpo de aceleración es eléctrico Pues la pacha para que funcione el cuerpo de aceleración Y se volvió a colocar El tubito con su respectiva abrazadera Y ya quedaría lo que fue el cuerpo de aceleración Bien como Dios le manda Bueno, miren la diferencia Este contra este Miren la diferencia Obviamente si hay una diferencia marcada Esperemos que ese haya sido el gran problema de este carro Bueno, ya con el filtro nuevo Pues simplemente es volver a armar la bomba Colócale pila, regulador, sensores Toda la cosa Ya pero ya con el filtro nuevo Con el filtro nuevo de la bomba Vamos a ver si funciona Se le coloca la bomba al carro nuevamente Bueno, ellos me hicieron la atención de limpiar Pues lo que estaba todo embarrado Me lo limpiaron Allí estábamos con toda la ilusión Ya terminándole de apretar la bomba en su lugar Poniéndole sensores Colocando la tapita pues que se coloca Antes de colocar el asiento Con toda la ilusión del mundo en ese momento Luego a eso le pasamos el escáner Para poner todos los valores en cero Aunque no le salía absolutamente ninguna clase de error ni nada O sea lo cual fue casi totalmente innecesario hacer eso Y además de eso Bueno pues lo fuimos a prender Y el hijo de madre carro no prendió Señoras y señores No prendió el carro O sea que en ese momento estábamos peor que al inicio Pero fue lo más malo de todo Nos dimos cuenta El carro se nos varó cuando O sea terminamos todo Lo escaneamos Le quitamos toda clase de historial de error Todo quedó totalmente nuevo El carro reseteado totalmente Y bueno que sucedió ahora Cuando lo fuimos a prender Si señores El carro nos dejó tirados Por tercera vez Menos mal estábamos en el taller Y dijeron Uy esto va a ser bomba Si señores Pues tras de que la bomba se dañó Bueno tenía perdón Tenía el filtro de gasolina dañado O bueno muy tapado Por echarle gasolina corriente Ahora se dañó la pila Si señores Por echarle gasolina corriente A un carro de extra Si señores Ahora faltaría mirar Que el turbo no esté dañado Pero bueno no creo Bueno porque está cargando bien Y eso si lo hicieron en el peritaje Entonces no creo Entonces Lo que sucedió Fue que La bomba La pila de la bomba Se dañó Está muy bajita La bomba debería de cargar Al encender Entre 46 a 55 PSI Y estaba marcando Nada más 33 señoras y señores Así que si señores La bomba está jodida La tenemos dañada Porque alguno de los dueños anteriores De este carro Le echaba gasolina corriente Señores Con ese octanaje tan malo Que tiene aquí en Colombia Y tras de que solo le echaba gasolina corriente Resulta Que lo dejaban bajar Mucho en el nivel de combustible Si señores Lo dejaban con menos de un cuarto Y eso hizo Que la bomba Que la pila de la bomba Se recalentara Y se dañara Y ahorita ya no está cargando la presión Bien me tengo que tener mucho cuidado Porque en cualquier momento Me termina de dejar tirado el carro Entonces eso es lo que tenemos No es culpa del carro Los que dicen Ay que el carro está mal o no Pues no es culpa del carro Es culpa de que La gente es muy responsable Cuando tiene un carro turbo Señores Eso es lo que sucede Cuando uno le echa gasolina corriente Sobre todo aquí en Colombia A un carro turbo Bueno señores Les cuento que Finalmente estamos aquí En Madiautos Hyundai Después más o menos De una semana Que se demoraron Diagnosticando al Genesis Y arreglando de las cosas Pues bueno Vamos a ver como quedó Y si sí o si no Bueno Liz Entonces que le hicimos Le realizamos una verificación A toda la parte eléctrica E inspeccionamos Como estaba Porque estaba teniendo Pérdida de potencia Y alto consumo de combustible Se logró evidenciar Que uno El filtro de combustible No era el apropiado Para él Estaba teniendo Pérdida de presión Por unas pequeñas escuelas Que traen el diseño original Con eso Hicimos el desmonte De la misma Verificamos con el nuevo Lo que le corresponde Para el vehículo Se reemplazó Volvió a ensamblar todo Y se recuperó la presión Ya lo estaba perdiendo Normalizamos los valores De los inyectores Para poder Dejarlos en serio Y que se autosincronicen Ellos mismos Y poder leer Los valores En relente Ajá Ok De eso que prendía Yo Eso que prendía Y corcoviaba Uno Es la pérdida de presión Que estaba teniendo En el filtro de combustible Y dos Estaba enviando malas señales Por contaminación De combustible En los inyectores Ok Ok Tenía contaminación De combustible En los inyectores La bomba El filtro La bomba no era No La bomba de combustible Y el de anterior Estaba muy cochino Entonces bueno Se le puso uno limpio Y el que era Sí señor El que le aplica Este vehículo Y le receteran Los parámetros Resetemos parámetros Dejamos en cero De todas maneras También el consumo De combustible Entra a jugar En varios factores Diferentes Uno Temas de manejo Dos Las bujías Que tiene Al no ser Las originales Del vehículo Envían una chispa Más Potente Potente Entonces también Empieza a quemar Un poco más De combustible Ok Tres Combustibles A pesar de que Uno tanquee Siempre en su estación De combustible De confianza Siempre se le aplique De combustible Extra De buena calidad Son combustibles Que empiezan a variar Dependiendo Son combustibles Que empiezan a variar Dependiendo De las condiciones Tanto del transporte Como del lugar Donde se extraiga Del combustible Hasta la misma bomba Si es de alta rotación O no Bueno señoras y señores Les cuento Que Bueno esto fue Toda una aventura Una cosa Como así Como le saca Un demonio Algo Así como las películas De terror Le sacan El demonio De la casa Bueno Más o menos Fue así Imagínense Bueno les cuento La historia Quedamos en que Yo estaba medio bravo Están me eran Un poco ofendido Ahorita Ya pasó una semana Más o menos Después de ese momento Bueno les cuento Que el carro O sea No solamente Lo que les conté Que la pila Estaba mala Que me dijeron En el super taller Que de creídos Ni siquiera me quisieron No quisieron Hacer alianza conmigo Ni nada De puros creídos Y esperen Pero ni verán La gracia que hicieron Bueno entonces Entonces Bueno ese día Yo estaba pendiendo Porque la pila Me tengo que conseguirla Llega hasta dentro De un mes ¿Se acuerdan? Bueno solo pasó Una semana Listo Entonces bueno Como me tocaba ir a conseguirme La pila Allí en Madiautos Hyundai Porque era el único lugar Donde la importaban ¿Si? Tenía un parcero Que de pronto importaba Pero no me la consiguió Cuidado de hacerlo legal Con Madiautos Hyundai Fui allá Y la tensión O sea desde el primer momento En el que entré Que diferencia la tensión Con el otro señor Del otro taller Y eso que el otro señor Del otro taller Es un punto Al lado de Madiautos Hyundai Bueno entonces Imagínense que El carro Bueno llegué allí Y me atendieron super bien Les conté Les dije esto Ah bueno Y antes de eso En el camino a Madiautos Hyundai Imagínense que el carro Me perdió potencia Señores Pero perder potencia Es perder O sea hasta el Twingo Se comía el Genesis Hasta el Twingo Que yo tenía Se lo comía Imagínense que llegué Y pues yo iba por la 26 ¿No? Y entonces pues yo iba En que como Bueno Estaba yo por el carril izquierdo Del sentido rápido Y un señor de una moto Es decir Los que se meten Por entre los carros Y le pegan a los espejos Y todo eso ¿Si? De esos Le dio por andar A 50 kilómetros Por el carril izquierdo ¿Si? Le dio por esas Entonces imagínense Que como le dio por andar Por 50 Yo le decía luces Y todo Y no A él le valía madre Ya seguía ocupando La mitad del carril Entonces todo el carril Lo ocupaba él Con su moto Entonces a 50 kilómetros Por hora Despacitico Todos los carros Están pasando Por el otro lado Entonces obvio Lo tercerí Y lo fui a pasar Como lo fui a pasar El carro se empezó A limitar Y quedó Así pero Fue como si estuviera fallando Un carro de estos Haciendo eso Entonces yo dije ¿Qué pasó? Se tiraron el carro Señores Bueno discúlpenme Si me extiendo un poco Explicándoles Pero es que fue una historia Muy larga Entonces Imagínense Entonces Tras de que el carro No se había arreglado Tras de que el carro Tenía problemas para prender Tras de que no arreglaron nada Ahora tenía el problema Señores De que el carro No aceleraba Bueno Fui a Madrid Autos Les conté Les dije Miren Lo llevé a un taller Y ahora el carro Ni siquiera acelera Antes comía combustible Como un desesperado No prendía Pero por lo menos Aceleraba duro Ahora Come combustible No prende bien Y tras del hecho Ahora está No anda Ay Dios mío Entonces Me dijeron No pues si quiere ingréselo Una muchacha Súper buena Gente la que atiende En Madrid Autodium De mi hijo Mira Irán como ya las 4 5 de la tarde Me dijo Tengo fecha de ingreso Para mañana Pero viendo tu carro Mira Mételo al garaje Y yo te hago La orden de una vez Pero te lo empezamos A atender mañana Le dije Dale una Me volví en taxi Yo me deshice ese carro Y ya Bueno lo dejé allá Y bueno La chica siempre me llamaba Y pues me decía Lo que iba pasando Con el carro ¿No? Listo Entonces Imagínense Que el carro Tenía varios problemas La bomba El filtro de la bomba De gasolina Que me colocaron No era de Hyundai Genesis Era de un Hyundai i25 Si eso le servía A Hyundai i10 Y es que realmente Son muy parecidos Ahorita en esta foto Que les voy a mostrar acá Son idénticas Casi las dimensiones Y todo Lo único que falta Es que en uno De los cierres laterales Para conectar los cables De la bomba Al filtro En uno tiene Como una especie De perillita Y en el otro no Y el otro mide Un milímetro más Que el otro Que el otro filtro Si me hago entender Que el otro filtro Si Entonces Es una diferencia De un milímetro Y que el uno Tiene una perillita Y el otro no la tiene Donde se conecta La manguera Era la única diferencia De restos son exactas Yo no sé Si el man del taller El man del taller Se ve joven No se ve como tan Perro viejo En los temas De mecánica De pronto El man no fue El de la mala intención De pronto La mala intención Estuvo En que al man Le metieron Filtro de Hyundai Genesis En vez de Y como de I-25 Si me hago entender O sea El filtro de un I-25 Le dijeron No esto es de un Hyundai Genesis Y él los vende Como Hyundai Genesis De pronto Al chino lo estafaron Porque el chino Se ve que es joven Y es de papa de plata Entonces No sé la verdad Pero se ve eso Entonces Bueno Imagínense Entonces tenía el filtro De la bomba de gasolina Que no era Por eso perdió Toda la potencia Y tenía una fuga De presión de gasolina Increíble Realmente les pido disculpas Si me demoro mucho Explicándoles Yo sé que a ustedes Le gusta la acción Y eso Pero pues Tenía que explicar Lo que me pasó Bueno El caso fue que Después de una semana Bueno La chica Catery Me contó Me contó Que ella Bueno Me contó que Bueno Con el jefe De mecánicos Y todo Se dieron cuenta Que El filtro Perdón Tenía un inyector Tapado Si señores Como el anterior No de los anteriores Le metía gasolina Corriente No solamente Volvió miércoles El filtro de gasolina Sino que también Tapó un inyector Pero la La pila Se salvó Se salvó Porque la pila Valía casi Un millón de pesos Entonces la pila Se salvó Obviamente Los de Hyundai Madiauto Si tenían El filtro De la bomba Que era Se lo colocaron Le limpiaron Todo el ducto Tocó Casi una semana Encontrando Pedacito Por pedacito De la manguera A ver dónde Estaba la obstrucción Y toda la manguera Estaba bien Solo hasta llegar Allá A los inyectores Como tal En los inyectores Como tal Si tenía una obstrucción En uno de los inyectores Ahí está el problema De este carro Al prenderlo Y todo por la manera Porque no estaba Dejando que la presión Llegara bien Es ese tapón Que tenía ahí Y además Sumémosle Pues el tema Del filtro Del filtro Muy obstruido Que tenía Obviamente Porque los señores Del otro taller Que no le vamos a mencionar El nombre Los señores del otro taller Me dijeron Pues ellos solamente Cambiaron el filtro Lo cambiaron el filtro Pero eso duró Como dos horas Ese filtro Porque ahí mismo Yo me di cuenta El carro no aceleraba Y decidí llevarlo De emergencia A Madiautos Y bueno Nada señoras y señores La verdad Estoy súper feliz Súper contento Ya maneje el carrito Ya lo saqué Allá en Madiautos Atrás del hecho Súper buena gente La atención Me obsequiaron dos cosas Sin Miren Esta vez no les hice Ninguna clase de promoción De propaganda Nada O sea No llegamos a ningún trato Porque ni que era quise Madiautos es muy gigante Madiautos Hyundai Creo que todo el mundo Sabe que es Madiautos Hyundai O bueno Madiautos Mazda Madiautos O sea Madiautos tiene muchas franquicias Entonces pues la verdad Muchas marcas Entonces la verdad No necesitan El apoyo mío Pero la verdad Es que son unos cracks Me atendieron el carro Y la verdad Estoy súper feliz Súper feliz Entonces por eso los menciono Sin que ellos Me den ninguna clase De beneficio Ni nada A mí No me importa Es más Inclusive Sin yo decirles nada La chica Súper buena gente Me regaló La lavada del carro Me la obsequió Y porque ellos Entregan los Generalmente Entregan los carros O sea Ya O sea Mecánico y ya Sin lavar Ellos Me obsequiaron la lavada Y además de eso La vez pasada Fui en el Tigre A mirar a ver Cómo iban con el tema De este carro Fui en el Tigre Allá y me parqué Al frente Y la chica me dijo Como Ay tienes las ruedas Bajitas Ven Y te las calibramos Acá Me metieron el Tigre Al taller Totalmente gratis Súper buena gente Me calibraron las llantas Bien chévere Me gustó el servicio Me sentí súper bien atendido A pesar de no llegar A ningún trato comercial Bueno ¿Cuánto costó esto? Temas dolorosos Bueno Con los señores del super taller Me costó lo que fue nada Bueno Mentira La limpieza del cuerpo De aceleración Porque el filtro trucho Ese no servía para nada Me costó 411 mil pesos Y con los señores de Madia Autos Costó casi lo mismo Pero bien hecho el trabajo 419 mil pesos En total perdí Bueno no perdí Invertí Porque ya sé que ese taller No vuelvo 810 ¿Qué? A ver Ah 830 mil pesos 830 mil pesos Costó Hacer el exorcismo Al carro Si señores Pero bueno Caro la verdad 811 830 Es un daño Es un daño al bolsillo Poco considerable Pero miren O sea la verdad El carro quedó súper bien Consume combustible Pasamos de hacer Entre 20 y 23 litros Por cada 100 kilómetros Lo cual equivale Más o menos A hacer unos 20 18 20 kilómetros Por galón Ah Ah bueno Con los discos de freno Mejoró como a 24 kilómetros Por galón A hacerse Solamente 8.5 litros Por cada 100 kilómetros Una locura Teniendo en cuenta Que un Nissan Sentra original Si el Zuro Que yo tenía Con esta original Hacía 7 litros Por cada 100 kilómetros Este quedó haciendo 8.5 Casi iguales 8 y 5 Pero después le metí duro La chancla Pasó a 9.3 En el consumo de gasolina Igual Es un número muy bueno Teniendo en cuenta Que este es un 2 litros Twin Twin Scroll ¿No? Twin Scroll Turbo Entonces la verdad Parece un número Muy, muy, muy Increíble Y muy bueno Lo que se logró Gracias a los señores De Madiautos Hyundai La verdad Ellos no No vieron nada Pero No, o sea No llamo a ningún trato Pero los menciono Porque la verdad Mis respetos Para ese taller No prenden frío Estamos totalmente frío En la mañana Vamos a ver Ah, esto sí es mi carro Esto sí es un carro mío Miren esto Ah, sí señores Donde el man Y le voy a llevar el filtro Obviamente no lo voy a grabar Porque pues obviamente Cualquiera se ofendería Le voy a llevar el filtro Y le voy a decir ¿Qué pasó? A ver el man Y voy a intentar grabar Lo que el man dijo Voy a meterme El celular ahí grabado A ver el man ¿Qué me dice? ¿Sí? Si él me dice Uy, parce Qué pena Discúlpeme Yo igual le tomé Yo le tomé foto y video Al problema, ¿no? Entonces vamos a ir Donde el man A ver el man ¿Qué nos dice? A ver si el man me dice Ah, no de malas Que yo no sé qué Listo Fresco Nadie se va a morir ¿Por cuánto valdrá? Es como 180 mil Creo que vale la bomba El filtro de la bomba Perdón 180 mil Nadie se va a morir Por 180 mil pesos Nadie se va a hacer Ni más rico Ni más pobre Por esa diferencia Pero el detalle, ¿no? Entonces vamos a ver Si el man me vuelve la plata Vea súper bien Fue, bueno, listo Seguramente al man Le salieron mal Con el inventario Algo así Listo Perfecto Nada Mala del man Perdón Mala del man No, sino mala De los proveedores del man Mala suerte Pero me volvió la plata Actó bien Si no me la devuelve Bueno, ahí está Ahí está Una total Un total Una total Un gran jefe De este taller sería ¿No? Vamos a ver Y bueno, señoras y señores Eso sería todo por el video de hoy Nos vemos en un próximo video En el cual Vamos a terminar De arreglarle El último defectico Que tiene el carro Que es el tema De la vibración Ya vamos a ponerle Los pernos de los rines En el case Que debería ser Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!